Música Arriba toda la vigente trabajadora del campo Arriba toda la vigente humilde trabajadora Arriba Oaxaca señores Que se oye con orgullo Arriba Oaxaca señores Así mero Arriba Guerrero Arriba Oaxaca Que returne la corneta de Santa María, California Arriba Oaxaca Arriba Michoacán Arriba Vegetal Rosalito Ensenada Alisto Un aplauso para el ingeniero Arriba ingeniero Arriba rushing El águila EVEN Borrö Un aplauso para la второй Arribaier El mundo Pablo Y única en el lugar, voy a cerrar la cantina, por ganar seguridad, por silencio cerrado, nadie se va a chequear, ya todo esto está apagado. No me vayas a jugar. ¡Mientras que no se sobra, te viva el lejos! ¡Esta! ¡Mientras que no se sobra, te viva el lejos! ¡Esta! Son las 3 de la mañana y los durados no pueden cortar. Levanten todos los extremos, juntos vamos a brincar. Que el cabrón abre la esuda y un día se me va a acabar. Por eso me caigo que iba. ¡Mientras que no se sobra, te viva el lejos! ¡Así no nos encuentran los insistentes! ¡Vaya a traer! que nadie se cae de abajo, que todo roja mis malones, y que se haga la gritea, por este mundo reventona, y que roja la loquera, por este mundo cachangón, siempre se sentía el cine, ahora me siento ardido, todo el encanjo, todo el encanjo, todo el encanjo, y al baño arriba, y al baño arriba, y al baño arriba, ¡está! Son a tres de la mañana, y los granitos como están, y el baño como suframos, juntos nos vamos a brincar, y al cabo la rueda es sola, y lo que se nos va a acabar, por este en el caño arriba, ¡ah! 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 ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Echa la cornea comadres dice! Todo lo que están diciendo, ¡arriba la cerveza! ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la cerveza! ¡Arriba! ¡Ya se me pasó! ¡Ya se me pasó! ¡Ya se me pasó! ¡Ya se me pasó! ¡Ya se me pasó!